Un día más que pase yo sin probar Aquello que ando buscando Ando desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansar Fui hasta el puerto de diarios y revistas Amanecía en la dotaprisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del carillita Puse un aviso en el diario La voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendí Busco un amor clasificado en el diario Es para amar, no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura terreno No importa raza, religión, mi color El circo, amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que en Panamá no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Ya cinco días han pasado Y ya sigue el teléfono callado Compré camisa Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta luz de los zapatos Solo el teléfono salte de la cama Yo dije hola, nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio Que me dé, me dé, me dé, me llamarás Busco una chica que me dé su amor Que sea pura terreno Ora, no importa raza, religión, mi color Exijo amor y locura Ora, busco un amor clasificado en el diario Que en Panamá no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Ahora, busco un poca ternura Ora, esgarrarnos de amor y placer Hasta perder la cordura Ora, busco un amor clasificado en el diario Que en Panamá no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Ven, el periódico de hoy Dice que anda buscando un amor El periódico de hoy Dice que anda buscando un amor A ver, apuérdalo El periódico de hoy Dice que anda buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dice que anda buscando un amor Eh, el periódico de hoy Que anda buscando un amor Que anda buscando un amor Que anda buscando un amor Que anda buscando Dona amor